Muy bien, bueno, hay una chica de 47 años que dice que cree que puede ser hija de Raúl Taibo. Claudia Azuco, sí. Maduro, sí, precioso, divino. Tiene la, ha hecho ADN y ahora hay que esperar 20, 30 días más o menos. Vamos a ver qué dijo Taibo en este canal respecto de la posibilidad de ser padre a esta altura de su vida. Vamos a ver. No, ya fue. Fíjate esto. Tileshow, Claudia, la supuesta hija de Raúl Taibo. A mis 30, mi mamá me sentó y me dijo, hoy te voy a contar quién es tu padre. La mujer de 47 años aseguró que su mamá le dijo que había tenido una relación con el actor cuando él tenía 19. ¿Qué demás? Diario Show. Raúl Taibo conoció a su supuesta hija y se realizó un examen de ADN. El actor se vio cara a cara con Claudia Azuco, la mujer que reclama su paternidad. Y vamos al tape. La verdad que muy conmocionado también por esta señora, por su estado, por lo que le pasó, poniéndome en el lugar de ella. Muy buena gente. Yo hablé con ella en privado, le comenté lo que íbamos a hacer, que yo iba a buscar en un laboratorio, que no se haga ningún problema, que se iba a saber la verdad, que estaba todo bien, que yo no recordaba nada de lo que ella decía. Chino, no me come esto, cosa. Nunca. Ella cuenta así un episodio en el que vos supuestamente te habrías encontrado con su mamá y que ella te cuenta que está embarazada, algo de un patrullero y que escondete. Como toda una secuencia medio de película que vos, por lo que estás diciendo, no recordás haber vivido, digamos. No, no, no solamente no recuerdo, sino que me parece rarísimo. Se lava las manos. Me dio la impresión de que ella no sigue... Dale, ponelo. Sigue convencida de que este asunto es así, o sea que lo que le contó la madre es cierto. Entonces ya no quise entrar más en un debate y estoy esperando, y quiero contárselo a todos, estoy esperando los resultados. ¡A cruzar los dedos! Si da positivo... Ni idea. No, pero digo, te ponés al servicio de ella, pasas... Vos me querés hacer entrar en una posibilidad que en mi universo no está. No existe. Si querés te miento. Corta la bocha. La pregunta de querido Rodrigo no era tan complicada. No. Digamos, aún sin saber cuál es el resultado final. Bueno, pero él le... Lo que pasa es que Raúl lo que dice es que la situación que le contó la mamá para él nunca existió. Se habla de que la mamá trabajaba en casa de la abuela de Solita y él dice, yo a Solita no la conocía en esa época. Nunca fui a la casa de la abuela de Solita. Solita Silveira salió a blog y dijo, yo tampoco lo conocí a Raúl en esa época, por lo menos no coincidíamos en casa de mi abuela. Si no te cuentas esa historia, vos vas a ir a buscar a la persona. Está bien, pero él también es respetuoso de esperar las pruebas porque la situación no la recuerda. Ella habló bárbaro de él, que le pareció una persona increíble, que se abrazaron, que lloraron. Sí. Ese fue el testimonio de ella, fue ese. Ahora en un primer... Pero el primer testimonio medio de película. Usted, vos fuiste al colectivo, ¿eh? Sí, íbamos al mismo con el Manuel Verano. Porque hicimos la cuenta por la edad de Pachano. De el mismo colectivo. Este, pudo haber sido algo de Raúl Taibo de los 18 años, no sé. No. Bueno, pero bien la actitud de Taibo. Bien, sí. Para despejarle la duda sobre todo. En un primer momento, cuando se conoció la noticia, lo fueron a buscar al teatro. Y reaccionó medio mal. Y reaccionó medio violento. Bueno, ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué más puede ser? Eso te va muy privado. Y te agarra frío. Y él no es una persona mediática, no está acostumbrado a este tipo de eventos. Y es muy sen. Pero bueno, por eso me gusta como lo vi en este móvil. No dirás, qué pavada. Extraño el bigote de Taibo. Qué limpo. Me quedaba mejor el bigote. ¿Eh? Me quedaba un poco más. En medio de todo este mío, dirás, ¿qué tiene que ver? Me subo el bigote. ¿Cómo me queda a mí el bigote? Estuvo mucho tiempo un bigote espeso. Pero es muy de meditar. Y la querida Beatriz, la mamá. Ah, hermosa, 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 hermosa. Igual, ¿qué más se va a hacer? Me encanta, me encanta porque él es un señor de meditar. Porque Taibo es un tibet de hacer mucha meditación, de alimentaciones de tranqui. Sí, se cuida. Habla tranquilo. Habla tranquilo. Tiene sus campitos en Mendoza. ¿Qué dice, me quedo? Pero además, ¿qué más puede hacer? Nunca va a ser panelista de bendita. No lo creo. No lo creo. Se lo pierde él. No, lo he visto. Igual lo hacemos, Bardo. Pero, digo, ¿qué más puede hacer? No sé legalmente qué le correspondería. No sé, es un resarcín. Se niega ese al ADN y ya está. Para que no se lo haga nada más. ¿Vos querés decir que tiene que darle la herencia? No, no, no. Yo no digo ni siquiera que tenga que querer ser el padre de ella. Si se niega. Es una línea aparte. Es la identidad. Aparte no tiene nada que ver porque debería aparecer el resultado y dar positivo y demás. La mamá de la chica podría reclamar alimentos que nunca se pagó. Lo importante es la identidad. De una persona. Eso es lo más importante de mí, me parece. Pero, digamos, a nivel legal, preguntaba a alguien. Pero a lo mejor la madre dio mucha novela de Taibo y soñó. Bueno, no sé. No sé. Puede ser o puede presumir. Habrá que esperar los resultados. Claro. Listo.